Esto es para ustedes a la manera de Manuel Perea, sonido fascinación. Disfruten la melodía. Ahí va. Nunca supe corresponderte, así se llama. Música con guitarras y sabor peruano. Desde el Peñón de los Baños, la Dinastía Perea. Solo te he venido a recordar dos palabras que habíamos faltado, pero el tiempo es olvidar y no se que tú las olvidar. Tú no supiste conservar todo lo que habíamos logrado. Y no mi gente de Prado, Cegatepe, presidente, gracias. Allí en la curva eléctrica, qué recuerdos. Paquito Lula, Tiseños. Alredo, Pino, Cruz. Toda la familia Pino Montiela y el Coyotepec. Misa de Guajimalpa. María del Refugio. Desde el Rodeo Santa Fe. Muchas gracias, esperemos pronto estar de regreso. Paraldez, Cervista Calco. Perú. Sabrosa. Llegó el famoso clavillazo. Toda mi gente de Créstalo, Barrio Perdido. Cuánto yo te había amado. Todo lo echaste a mi bebé. Gracias, ahí voy a agarrar los saludos. Sabótenme, por favor. Porque conmigo habías jugado. Ahora. Aculco, México. Llegios Crismer. Aquelito. Toda mi gente de Naucalpan City. David Vázquez. Muchas gracias. Sonido Latino. Hermanos Cruz y Tapalucca. Familia Palma. Arteaga. Te quedaste sin su amor. Qué linda pelotía, Manuel Perea. Sabor. Desde el Peñón de los Baños. La dinastía peruana. Para Sergio. La familia Nápoles. Larganza cinco estrellas. Milpanta. San Pancho. Te costa. Cuánto yo te había amado. Todo lo echaste a perder. Hoy nos acompaña. Sonido el deseo. Toda la dinastía bello. Central de Abastos. Siempre. Dinastía Perea. Tano. ¿Dónde andas? Cuídense mucho. Central de Abastos. Sonido el deseo. Para mi compadre coreano. Guajimalpa. ¿Dónde andas, compadre? Gracias. Es el coreano. Guajisalsa. Toda la banda de la Central de Abastos. Gracias, Tano. Gran amigo de hace años también. Berito. De Aragón. El crazy gato de la Asunción. Iztapalapa. Nunca supiste corresponderme. Un nuevo número dedicado para ustedes. Gracias a la banda. Vayan compartiendo. Gracias. Israel López. Ojos y la organización Renegados. Puros ahijados. Carajo, eh. Muchas gracias que nos acompañan. Toda la banda Renegados. Qué bonitos bailes de veras. Peñón de los Baños y toda la banda presente por ahí. Organización Renegados para el Ojos y toda la banda. Toda la banda. Charly de Atizapán de Zaragoza. Los amigos de la banda de Cuauhtepec. Publicidad de Super Regio. Mi gran amigo Regio. Un saludote. Un abrazote. Y siempre Manuel Perea. Fascinación. Gracias. Primos de Matamoros. Peñón de los Baños. Para Francisco Javier Pérez Márquez. Que nos acompaña. Mario Carnica. Ah, carajo. Sonido escándalo. Hasta la colonia Panamericana que está presente con nosotros. Para los primos de Matamoros. Sí, Francisco. Nuevamente. Para Leti Amorosha que está con nosotros. Teodoro Pineda desde Pachuca Hidalgo. Peñón de los Baños. Siempre Manuel Perea. Fascinación. Gracias mi Teodoro. 15 de Cuernavaca. También por ahí. Para mi chamaco. El Misa. Que es. El Misa. Es el peruanito. Eso, carajo. Muchas gracias. Sonido. Berimbao. Es Berimbao. Muchas gracias. La gente de Berimbao de Catepec que está con nosotros. Es Berimbao. ¿Verdad? Estamos bien. Ahí está también para los amigos de Puebla. Capital Antonio Rivas. García Megachanay. Vito Cayo. Es Etano. Ah, carajo. Leti Amorosa. Saludos a los agentes de Los Ángeles, California. Que.